Siento una coquillita Siento una coquillita Siento una coquillita Siento una coquillita y me vuelvo loco Cuando te beso poquito a poco Mi corazón me hace bien, mi corazón te veo Siento una coquillita y me vuelvo loco Cuando te beso poquito a poco Mi corazón me hace bien, mi corazón me hace bien Cuando te miro así, así, así Así me gusta tú Volviendo la cintura al rijo del toque Así, 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 así Así me gusta tú Volviendo la cintura al rijo del toque Muñequita de gritar Y que no encuentro la salida Tu alma y la mía Me gritaron su pasidad Soldadito de albano Y que no encuentro la cintura al rijo del toque Soy solo la figurita En los sueños que un torero Siento una coquillita y me vuelvo loco Así, así me gusta tú Volviendo la cintura al rijo del toque Y que no encuentro la cintura al rijo del toque Y que no encuentro la cintura al rijo del toque No encuentro la cintura al rijo del toque No encuentro el Пос Siento una coquillita Siento una conquillita Siento una conquillita Así, 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 así me gusta Siento una sin duda al tipo del buquín Así, 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 así me gusta Siento una sin duda al tipo del buquín Siento una sin duda al tipo del buquín